Radio 5 Todo Noticias, informativos de Radio Nacional de España. Buenas tardes de la COVID. Lo último es que el gobierno holandés ha declarado esta tarde, tras una reunión de emergencia por el avance de la variante Omicron, un confinamiento estricto en Países Bajos que entrará en vigor mañana domingo y se mantendrá hasta el 14 de enero. Se cierra toda actividad no esencial, pero también los colegios y las universidades. Lo ha dicho en rueda de prensa el primer ministro en funciones, Marc Rute, quien ha explicado también que se va a permitir un máximo de dos invitados por hogar al día, pero que habrá una excepción de cuatro visitantes por casa durante Nochebuena, Navidad, Nochevieja y en San Esteban, que es el 26 de diciembre. Aquí en España, según ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a convocar la conferencia de presidentes de las comunidades autónomas para la próxima semana, probablemente para el miércoles, con el fin de reforzar la cogobernanza y la cooperación institucional. Antes, mañana a las 11 de la mañana, se ha anunciado una declaración institucional de Pedro Sánchez en Barcelona. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha hecho hoy un llamamiento a las comunidades para que aceleren el ritmo de vacunación y ha resaltado la importancia de la cultura del cuidado y de la prevención. Sin embargo, no ha hablado de nuevas restricciones. Según ha reiterado, son las regiones las que tienen que decidir qué medidas aplicar. En España somos un Estado de Derecho y tenemos un Estado de las autonomías. Autonomía, Derecho. Derecho, Autonomía. Y por tanto, cualquier acción tiene que ser en ese marco y desde el respeto absoluto a las competencias en materia sanitaria que tienen en exclusiva las comunidades autónomas. El ministerio tiene la competencia de la coordinación y la está ejerciendo. De cara a la reunión, tanto el presidente del País Vasco, Íñigo Urcullu, como el de la Generalitat de Cataluña, Pera Aragonés, piden a Sánchez que se adopten medidas comunes para afrontar esta sexta ola. En un acto de partido, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha defendido la actuación del Gobierno de España frente a la crisis económica derivada de la pandemia y ha asegurado que las medidas que se han adoptado y que empuja Unidas Podemos desde el Ejecutivo funcionan. Belarra ha mirado a futuro y ha dicho que el mejor gobierno imaginable es con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al frente. Sabiendo que este es el mejor gobierno posible, con las mayorías parlamentarias que tenemos en este momento, sabemos que este no es el mejor gobierno que podemos imaginar. El mejor gobierno que podemos imaginar tiene a Yolanda Díaz al frente y es siendo la fuerza mayoritaria. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, ha dicho que el compromiso del Gobierno es que el acuerdo alcanzado con los transportistas de mercancías quede recogido en un decreto ley en el plazo de dos meses. El acuerdo contempla medidas como la prohibición de que el conductor lleve a cabo la carga y descarga de la mercancía, la revisión del precio del transporte en base al precio del carburante, evitar la competencia desleal, reducir el tiempo de espera durante el que el transportista no cobra, una cuantía económica para construir aparcamientos seguros y el compromiso de no cobrar peajes en autovía sin un previo acuerdo. También el mantenimiento del denominado gasóleo profesional. Ovidio de la Rosa, presidente del Comité Nacional de Transporte. Seguir con la evolución del denominado gasóleo profesional, es decir, que nosotros pagamos el mínimo marcado por la Directiva Europea y que se pretendía también eliminar este gasóleo profesional. Siguen llegando pateras a nuestras costas. La última, con 55 migrantes a bordo, en su mayoría subsaharianos, ha sido localizada en aguas próximas a Fuerteventura, según ha informado Salvamento Marítimo. Todos los rescatados, 47 hombres, 7 mujeres y un niño, han sido trasladados al puerto del Rosario. En los deportes, fútbol. Juan Urra. En primera división, un partido en la segunda parte. Barcelona 2, Elche 0 y otro que comienza a las 9 de la noche. Sevilla, Atlético de Madrid antes. Y ya finalizados, el Real Sociedad 1, Villarreal 3 y Rayo Vallecano 2, Alavés 0. En la segunda parte, Las Palmas 0, Eibar 2 y 2 finalizados. El Ibiza 0, Sporting de Gijón 2 y Málaga 0, Leganés 2. Y en baloncesto, Liga ACB, un partido en juego. Fuenlabrada 87, Lenovo Tenerife 82 y tres que comienzan a las 9 menos cuarto de la noche. Moraván, Cando, Rabasque, Zaragoza, Unicaja, Joventud y Obradoiro, San Pablo Burgos. Partido que se tendría que haber jugado a las 6 y que se ha retrasado por un posible positivo en COVID en el conjunto local. Pueden seguir informados en esta sintonía y en rtv.es.